Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 4 de marzo de 2024. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Los mercados comienzan la semana relativamente planos tras alcanzar nuevos récords la semana pasada. Los inversionistas están atentos a cualquier pista de que se acercan los ansiados recortes de tasas. En tanto, el índice S&P 500 ha subido en 16 de las últimas 18 semanas, una racha positiva no vista desde 1971. Aprovechando este sentimiento bullish, Bank of America elevó su meta para el S&P 500 de 5.000 a 5.400 puntos a fin de año. Y el administrador de fondos Oppenheimer dijo que los fundamentos que impulsan el repunte son demasiado fuertes para discutirlos. La OPEP más acordó extender las actuales restricciones al suministro de petróleo de alrededor de 2 millones de barriles por día hasta junio. Esta decisión estuvo en línea con las expectativas de analistas. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pidió un alto fuego temporal entre Israel y Hamas mientras se prolongan las conversaciones. Hamas dijo que una delegación, pero Israel no asistirá a menos que jamás proporcione detalles sobre rehenes. En Estados Unidos, Donald Trump arrasó en tres contiendas republicanas más para la nominación presidencial. Nikki Haley consiguió su primera victoria en las primarias en Washington, D.C. La carrera ahora pasa al super martes de mañana. Pasemos ahora a América Latina. La candidata presidencial mexicana Claudia Sheinbaum del partido Morena aseguró que las pensiones no correrán el riesgo de desaparecer o ser alteradas en su gobierno. Sheinbaum dijo que apoya la reciente propuesta de pensiones del presidente AMLO presentada en febrero. Durante una visita a Chile, la secretaria del Tesoro, Jan Yellen, afirmó que es probable que Estados Unidos aumente las importaciones de minerales del país. Siguiendo con Chile, el gobierno se comprometió a investigar la muerte del refugiado venezolano secuestrado Ronald Ojeda. Su cuerpo fue encontrado el viernes. En Argentina, el presidente Javier Milei propuso un pacto con los gobernadores de las provincias y otros altos dirigentes políticos. Busca proteger sus medidas de austeridad y sus reformas de liberalización frente al Congreso. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con el de Brasil, Lula da Silva. Según un comunicado de la presidencia de Brasil, Maduro dijo que las elecciones presidenciales en Venezuela tendrán lugar en el segundo semestre del año. Ahora, hablemos de WeWork. ¿Se acuerda de esa empresa de bienes raíces, la que colapsó tras un crecimiento vertiginoso en pocos años bajo el mando del excéntrico Adam Neumann? El fondo de inversiones que trató de salvar a WeWork fue SoftBank, uno de los más importantes en el mundo y en América Latina. SoftBank dio la tarea de salvar la empresa al boliviano Marcelo Claure. Mi colega Dan Cancel, periodista senior en Bloomberg News, escribió un perfil de Claure, sus inversiones y nuevos proyectos tras su paso por SoftBank. Acá nos cuenta más. Sí, hemos estado viendo un poco los ejecutivos que antes trabajaban en SoftBank con el fundador Masayoshi Son. Y Marcelo Claure fue una figura muy importante en SoftBank en los últimos cinco años. Él tuvo un cargo global de Chief Operating Officer y después fue el encargado de montar el fondo para América Latina. Entonces ellos crearon un primer fondo de cinco mil millones de dólares para invertir en startups y tecnología en la TAM y después hicieron otro fondo de tres mil millones de dólares. Entonces SoftBank realmente fue el elefante, si quieres, en ese mundo del venture capital entre 2019 y 2022. Entonces cuando, si se recuerda, WeWork estaba a punto de hacer un IPO bajo el fundador Adam Neumann y apareció un montón de problemas cuando acercaron a la fecha de hacerlo y Neumann terminó saliendo de la empresa y SoftBank entró a rescatar a WeWork con más de nueve mil millones de dólares. Entonces Son de SoftBank decidió colocar a Marcelo como chairman de la empresa. Entonces Marcelo manejó WeWork varios años tratando de recuperarlo y eventualmente hicieron un listing en New York vía un SPAC y él terminó saliendo un poco después de eso. ¿A qué está dedicado Claure ahora? Él alcanzó el estatus de billonario, ¿no? Sí. Entonces él tuvo un exit package interesante de SoftBank que incluye algunos préstamos que SoftBank había hecho para él y él creó su propio family office que es Claudia Group y ese family office viene invirtiendo en cosas muy diversas. Entonces él tiene una participación en Shane, la empresa de China de Fashion, Fast Fashion. Él también ha invertido mucho en real estate, hizo una inversión en una empresa de inversiones en Brasil el año pasado, EB Capital. Y él también tiene inversiones en el fútbol. Entonces él es dueño de Bolívar, el equipo de Bolivia. Y también tiene una participación en Girona, que es el equipo española, que este año anda segundo en la liga. Entonces han tenido realmente una racha impresionante. Dan, Claudia es muy activo en publicar sus actividades. Cuéntanos más sobre eso. Entonces Marcelo es muy activo en X, ¿no? En lo que era Twitter. Él postea mucho, él viaja todo el tiempo por el mundo. Entonces por Shane está mucho en China. En el Año Nuevo estuvo en St. Bart's, ¿no? En el Caribe. Y él muestra mucho cuando va a Argentina y dice, bueno, estoy aquí viendo el litio. Entonces solo en los primeros dos meses del año pasó todo el tiempo viajando por el Medio Oriente, Brasil, etcétera. Entonces es fácil seguir sus pasos porque lo posteo todo el tiempo en las redes. Puede encontrar el link a la nota de Dan Cancel en la descripción del episodio. Por último, mientras más grande el gusano, mejor. Duna, segunda parte, arrasó en la taquilla y es la película que más ha recaudado en 2024 con más de 80 millones de dólares en su primera semana. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter Cinco Cosas. El link está en la descripción del episodio. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes, Bloomberg Daybreak.